Rema Colombia te invita a ver la siguiente enseñanza que edificará su fe So, leaders fix what others break. They even fix what they break. Sometimes you break something. You got to fix it. You broke it, you own it. So, it was God's will for them to rebuild the walls. Jesus said he would build his church. The Lord's in the building business. All of us are in the building business. This work was going to succeed because of God's blessing. Your work will succeed. If your work is God's work, even if people are fighting against it, which is a sign that it's God's work, As Gamaliel says in Acts chapter 5, we better not fight against the apostles. Because if they are from God, we will be fighting against God. The old saying goes, Your arms are too short to box with God. Fighting God is a losing battle. Number three, this is God's city. And they were God's people. And nothing was going to stop this from happening. You know, Israel still exists today. As of May of 1948. One of the greatest fulfillments of prophecy in all of Scripture. They became a nation once again. They still have walls that they built around their city. Around their country. To protect it. Walls still serve a purpose in Israel. Go figure. How many of you have had the privilege, the joy to visit Israel? A few of us. It's a beautiful place. It's a paradise in the middle of a desert. It's amazing what God has done. Another beautiful thing has recently happened. We moved our embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Which is a very spiritual and prophetic and meaningful act. And we need to continue to pray for the peace of Jerusalem. Something is happening around the world. In God's time clock of prophecy. Y el tiempo, el reloj profético de Dios. Is the nation of Israel. Está en la nación de Israel. Particularly the city of Jerusalem. En particular la ciudad de Jerusalén. People have tried to fight against it. Personas han tratado de pelear en contra. They've always failed. Y siempre han fallado. If I wasn't a believer. If I was an atheist or an agnostic. And I wanted proof in the existence of God. Y quisiera prueba de la existencia de Dios. All you have to do is look at the history of Israel. Lo único que tienes que hacer es mirar la historia de Israel. From this moment in history. Desde este momento en la historia. When Nehemiah went back to rebuild those walls. Cuando Nehemiah regresó para reconstruir los muros. That little tiny nation. Esa nación pequeña. The midst of so many enemies. En medio de tantos enemigos. Is unstoppable. Fue indetenible. And is unbreakable. Y es inquebrantable. Because they are the apple of God's eye. Porque son la manzana en el ojo de Dios. And I tell you. Y yo les digo. You are unstoppable. Ustedes son indetenibles. And you are unbreakable. E inquebrantables. Because you are a part of the church of the living Lord and Savior Jesus Christ. And he said he would build his church. And the gates of hell will not prevail against it. In spite of all the attacks. The threats. They rebuilt the walls in 52 days. You know in the third chapter. It's a detailed account. Of all the people involved in rebuilding those walls and gates. It lists name after name after name after name. Everyone involved. Everyone involved. Let's be honest. Could there be anything more uninteresting. Than reading a list of dead people from 2500 years ago. Yet whenever we read the Bible. It's an act of worship. There's a spiritual blessing attached to it. And this chapter is actually a treasure chest of leadership principles. Y este capítulo de hecho es un gran tesoro lleno de principios de liderazgo. Of organizational skills. De habilidades organizacionales. That rival the most sophisticated projects to this day. Que aún son rivales de las cosas más sofisticadas o construcciones más sofisticadas de hoy en día. Dr. Joe and I have noticed a lot of buildings being built here in Bogotá. El doctor Joe y yo nos hemos dado cuenta de todas las construcciones que están ocurriendo acá en Bogotá. High rises. Construcciones altas. I guess their business complex is being built. I don't know. Y creo que también hay negocios en todo eso. But Bogotá's thriving. Pero Bogotá está creciendo. It's growing. Está creciendo. God continue to bless Colombia. Dios que continúe bendiciendo a Colombia. But all the projects that are being built in Colombia. Pero todos los proyectos que están siendo edificados en Colombia. Can't even come close to what was done here. No pueden acercarse a lo que ocurrió acá. All the projects being built in the United States. Can't compare. No se pueden comparar. To what was done. In 52 days. En 52 días. Porque todo el mundo se involucró. Y la lista de sus nombres. Está en el tercer capítulo de Nehemiah. Ahora escuchen esto. Yo hice un estudio de todo el libro de Nehemiah. Nos tomó 38 fines de semana en nuestra iglesia Trinity. 38. 3 es en 38. 3 es en 38. 3 en 38. 3, Son, and Holy Spirit. 3 es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. There are only 13 chapters in Nehemiah. Ahora solo hay 13 capítulos en Nehemiah. And it took you. Come on, Carl. It took you a whole year to teach through it? Carl. Te tomó todo un año de enseñar todo eso? Yeah. there's a lot in there and in this chapter there are 41 heads of divisions that are involved in this project 38 names 7 different neighborhoods they did it by neighborhood based on where you lived you were responsible for that wall imagine everywhere you live you're responsible to share the love of Christ with that community be busy building those walls of salvation where you live where you work in the third chapter you had priests Levites rulers common people gatekeepers guards farmers goldsmiths jewelry pharmacists merchants temple servants men women all worked together as unto the Lord there's a saying in English I don't know how well it translates in Spanish roles define goals you define your role it helps you understand your goal everybody had a job description everyone did their part all the parts together doing their part like pieces in a puzzle it all comes together in a finished project there's a saying in English so many people work on their business but they don't work in their business you can work on your marriage but are you working in your marriage it's a big difference it's a perspective change it's a shift un cambio de perspectiva un cambio so Nehemiah divided the work into manageable units and then delegated tasks to the right people así que Nehemiah empezó a 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 based on their skills their passions in those different positions and they all trusted each other they worked as a team you know Nehemiah was a leader of great character he was a competent leader era un líder competente and he was a credible leader y fue un líder creíble con credibilidad call this the three C's of leadership tú puedes llamar esto las tres C's de liderazgo it takes character toma carácter it takes competent leaders they know what they're doing que saben lo que están haciendo they've taken the time to go to Bible school que se han tomado el tiempo para ir a escuela bíblica to be trained to be mentored a ser entrenados a ser mentoreados they're competent they know they know what they don't know saben lo que no saben and what they need to know y lo que necesitan saber y hay credibilidad Nehemiah was a credible leader Nehemiah era un líder con credibilidad this guy came with letters from the king él llegó con cartas del rey not just the earthly king no solo el rey no solo el rey de la tierra sino el rey de reyes he had a vision had a plan enthusiastic he was competent what he said made sense it was rational logical compelling intelligent made sense the people said yes where do I sign up he had the character to sustain it in Nehemiah chapter 5 when he saw that people were mismanaging money and taking advantage of other people he put a stop to it he was a leader that had a moral compass he had a true north he had a true north he had a true north Nehemiah's project is a picture of the church y el proyecto de Nehemiah es simplemente una imagen de la iglesia Dios ha dado apóstoles profetas evangelistas maestros pastores for the work of the ministry for the edifying of the body of Christ to equip the saints so all of us are working together así que todos nosotros trabajamos juntos para edificar la iglesia de Jesucristo así como dice en Efesios 4 versículos 11 y 12 así que ¿qué es lo que hacen los líderes? ellos limpian los escombros de la vida de las personas y personas rotas se convierten en personas sanas personas desanimadas empiezan a ser personas animadas personas desinfladas terminan siendo infladas personas sin visión terminan siendo visionarios fracasos se convierten en éxitos alguien más lo pudo haber hecho pero nadie más le preguntó a Dios ¿será que me dejas hacerlo? yo voy yo pago el precio yo tomo los riesgos para tu honor y para tu gloria todos ustedes hacen una obra importante y a veces puede que no nos guste nuestra asignatura yo fui un pastor de solteros por 10 años sabía que era llamado a ser pastor pastor líder la principal pero por 10 años fui el pastor de los solteros y fui fiel fui fiel en aquello que era poco y Dios galardona y recompensa con lo mucho pero cuando se trata del reino de Dios no hay nada que sea pequeño o poco todo tiene sentido y todo es importante ahora puede que no te guste la porción del muro que te tocó reconstruir pero si tú no haces de tu parte y alguien más tiene que venir a hacer tu parte y entonces la parte de ellos ya no está hecha a no ser que alguien más venga a hacer la parte de ellos porque ellos no pueden hacer su parte porque están haciendo tu parte porque tú te fuiste del trabajo todos tenemos que hacer lo que fuimos llamados a hacer y cada tarea acá es una tarea importante yo sé para mi esposa para los primeros 13 años de matrimonio su tarea fue criar a los hijos los sueños de su corazón y las pasiones las cosas que ella quería hacer para el Señor ella sabía que tenía que ponerlas a un lado porque por ese tiempo de su vida su tarea era ayudar a criar a nuestros hijos y Dios honró eso y ahora ella es capaz de hacer todo lo que ella tuvo en su corazón hace años su tarea ha cambiado ahora yo no sé cuál sea tu tarea hoy no sé en qué etapa estés hoy pero una etapa es simplemente eso una etapa a veces una temporada puede durar tres, cuatro meses ahora yo sé que en Bogotá ustedes tienen dos temporadas mojado y más mojado en Texas tenemos cuatro temporadas en west Texas y al oeste de Texas tenemos cuatro temporadas el mismo día con viento con calor con lluvia y nieve y realmente no estamos exagerando pero sea cuanto sea que dure mucho o poco la temporada va a terminar y luego empezarás a entrar a una nueva temporada así que tienes que reconocer la temporada en la que estás la tarea que Dios te ha dado ahora y recibirla con gozo y trabajar con gozo no, no, no que no sea algo jarto porque acuérdate que no es lo que haces sino tanto por qué lo haces lo que estás haciendo y si Jesús podía armar sillas y mesas por más de veinte años en serio él fue un carpintero ¿cuándo empezó a trabajar? tal vez después de los doce años tal vez antes trabajando con sus manos ahora este es Dios de manera humana él va a salvar el mundo y por más de veinte años está recibiendo órdenes de clientes ¿será que puedes arreglar esto Jesús? ¿será que me puedes armar esto Jesús? él nunca dijo esto yo soy mejor que esto yo soy Dios yo debería estar sanando a los enfermos y levantando muertos y abriendo ojos de ciegos yo solo voy a esperar hasta que cumpla treinta y luego haré lo que debería hacer salvar el mundo no cuando tú estás armando esa silla o arreglando el sofá o armando ese muro estás cambiando el mundo porque estás haciendo en ese momento lo que Dios te llamó a hacer no te preocupes por la tarea de alguien más recuerda Pedro recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a glorificar en su muerte y Pedro preguntó bueno y el que a Juan y Jesús dijo eso no te incumbe si yo quiero que él se haga vivo hasta que yo regrese eso que tiene que ver contigo haz lo que yo te he mandado a hacer y Pedro siempre dice bueno y él que y ellos que bueno y por allá porque eso no te incumbe esto es lo que yo te he llamado a hacer hazlo con todo tu corazón y el Señor te bendecirá con todo rostro inclinado y ojo cerrado Señor nos humillamos delante de ti te damos gracias por este momento santo te damos gracias por la obra que nos has dado no es lo que hacemos sino el por qué y a quién y eso es lo que importa yo no tengo que comparar lo que estoy haciendo o lo que he hecho con alguien más yo no le respondo a alguien más sino que estaré parado frente a ti un día y rendiré cuentas de lo que tú me confiaste a mí gracias Señor yo amo la obra la tarea que me has dado para esta temporada en mi vida y lo haré como ante ti y no ante los hombres y yo sé que tú bendecirás la obra de mis manos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén Los amamos Dios los bendiga Hasta mañana Hasta mañana